Buenos días y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy entramos en la última semana del evento de julio y vamos a repasar todas las novedades de la última actualización para Red Dead Online para este mes. La actualización de esta semana dura del 26 de julio al próximo 1 de agosto y con ella podremos conseguir artículos gratis y nuevas recompensas para aprovechar en las últimas bonificaciones del mes. En el vídeo de hoy hablaré sobre todas esas recompensas y por supuesto de un breve recordatorio de todas las bonificaciones y descuentos activos de esta última semana de evento. Así que forajido, si te gusta el vídeo y te resulta útil en cualquier momento como siempre os digo agradecería tu like de forajido de corazón y por supuesto más importante aún si quieres estar al día con todo lo relacionado con Red Dead Redemption 2 o con juegos de Rockstar no olvides pulsar el botón de suscripción con tu campana de notificaciones activada. Ya desde hoy mismo tenemos una nueva serie rotativa en series destacadas desde el menú rápido y se llama el último en pie en versión extrema. Además con ella vienen nuevos desafíos y recompensas por completar para esta última semana de julio y es que solo por jugar en a las armas conseguiremos un componente gratis para cualquier arma que queramos personalizar. Además, todos los jugadores que se unan a una cuadrilla persistente para jugar en a las armas ganará unos zaones Shaffer color rojo completamente gratis. La cosa no acaba aquí. Los jugadores de Red Dead Online recibirán 15 cartuchos de dinamita, 15 y 3 boleadoras Gravensen por iniciar sesión durante esta última semana y los que alcancen el nivel 10 o superior durante esta semana recibirán 100 unidades de munición de fusil con punta dividida y lo mejor solo 50 perdigones incendiarios para escopeta y todo esto para joder a los haters. Los jugadores que ya hayan superado el nivel 10 o sea el nivel 10 recibirán todo en 72 horas tras iniciar sesión así que no hay problema. Si completas 5 desafíos de rol en cualquier momento de esta semana recibirás las bandoleras doble carbon y si ganas 3 rondas de un modo de enfrentamiento durante esta última semana recibirás un 50% de descuento en la compra de cualquier arma. Además, todas las fundas y fundas izquierdas desbloqueadas para todos los niveles sin bloqueo de nivel así que podrás acceder a ella aunque seas nivel 1. Recuerdo que jugar series destacadas nos pagarán el triple de dinero en cualquier momento de esta última semana. También, por supuesto, las series a las armas seguirán pagando el doble de experiencia y de oro. Las misiones del modo libre siguen pagando el doble de dinero y experiencia. También, hasta el próximo 1 de agosto todas las misiones del cazarecompensas otorgarán el doble de experiencia de personaje y de rol. Y realizar guaridas por el modo libre nos otorgará el triple de experiencia durante esta última semana del evento. Forajidos. También recuerdo que esta es la última oportunidad para conseguir el atuendo gratuito de la comunidad. Este atuendo se compone de un sombrero de cayuga marrón, una chaqueta Hartman color azul marrón, un chaleco de lancero marrón para hombre o si tu personaje es femenino, un chaleco superior de fierbo macho. También, de una camisa diario blanca para hombre o una blusa casual para mujer, mitones de fusileno negros, unos guantes, cartuchera de adbut negra o marrón y una funda izquierda, unos pantalones lightfoot negros, unas botas Rupert desgastadas color café y unas espuelas de lujo Gerden marrones. Aquí en pantalla tenéis el atuendo para ver cómo se conforma sin dudas con lo que vienen siendo los tipos de colores, ya que puede generar algo de confusión, sinceramente. Bueno, ahora vayamos con un recordatorio de todos los descuentos activos para esta última semana y no son pocos. Empezaremos con un 30% de descuento en la compra de las variantes del arco mejorado en la tienda de Gus el Peletero. También, por supuesto, tenemos un 40% de descuento en la compra de cartucheras, fundas izquierdas y alforjas para caballo. Seguimos con un 25% de descuento en los atuendos de rol, en cualquier atuendo de rol. Un 40% de descuento en la compra de variantes de armas de rol. Y estas, déjame decirte que no son baratas, incluido te pedirán oro. Seguimos con un 50% de descuento en la compra de toda la munición, en el catálogo de ropa o en el catálogo tuyo personal, o en cualquier armería. Seguimos con un 30% de descuento en la compra de caballos versátiles. Y aquí déjame decirte una cosita, una opinión personal y la de todo el mundo, pública también. Y es que la mejor clase de caballos es la clase de versátiles o la clase superior, que la conforman los árabes. Así que aprovecha este descuento del 30% de descuento en los caballos versátiles y echa un vistazo a la clase, mi policía amigo. Seguimos. Tenemos un 40% de descuento en la compra del viaje rápido para el campamento. Y esto para mí es súper esencial. Nos permitirá viajar a cualquier punto del mapa directamente desde nuestro propio campamento. Seguimos. Tenemos un 30% de descuento en la compra de sombreros. Y por último, un 40% de descuento en la compra de guantes. Oh, mamilla, guanilla. Y por último, para todos aquellos bolsillos con dinero, todas las ventajas de Praying Gaming. Y es que los jugadores de Rated Online, que vinculen sus cuentas de Social Club, de Rockstar Games y de Praying Gaming, antes del 4 de agosto, van a recibir gratis el gesto gruñido de Puma. Así como 5 lingotes de oro. Y un revólver naval más un chaleco gratuito. Para For You. Para tu cuerpo. Para tu cuerpo serrano. Para tu figura esbelta y poderosamente musculosa. Forgidos. Estamos en la última semana del evento de julio. Como ya he repetido a lo largo del vídeo, unas 250.000 veces. Millones de veces. Pero ojo. Rockstar ya anunció que llegarán nuevas misiones de telegramas al juego. En un próximo DLC o una próxima pequeña actualización. Todo esto puede llegar en los próximos días. Ya que dudo de que Rockstar tenga que actualizar la cua beta de una manera sustancial para agregar este contenido. Yo personalmente opino de que no hará falta. Así que todo esto puede ser inminente. ¿Por qué? Porque dudo de que este próximo futuro DLC o de pequeño contenido sea lo suficientemente grande para actualizarle el depósito de la cua beta. Así que no tenemos por qué fijarnos en la cua beta. Recordamos que siempre Rockstar actualizaba un mes antes la cua beta, el depósito de DLC. Antes de que saliera el propio DLC. Un mes antes. Y aquí con estas misiones de telegramas lo dudo. Por eso puede ser inminente la publicación de estas misiones. Además de que GTA Online, perdón, ha sufrido hoy mismo una nueva actualización de contenido. Así que Red Dead Online no tiene por qué quedarse atrás. Y el contenido podría ser muy próximo. Como siempre estaremos muy atentos cada martes. Con cada actualización semanal o cada actualización mensual para Red Dead Online. En cualquier novedad, cualquier noticia la publicaremos al momento en el canal. Así que forajido, si te gustó el vídeo y te resultó útil en cualquier momento, agradecería de corazón de For Life to Like. Para seguir generando contenido y apoyando al canal. Y muy más importante, mejor dicho. Y es que te suscribas y activas el botón de suscripción. Ya que si quieres estar al día con todo lo relacionado con Red Dead Redemption 2 o juegos de Rockstar. No olvides pulsar ese botón de suscripción con tu campana de notificaciones activada. No me enrollo más, me voy a tomar por culo. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo de Red Dead Online. Hasta la próxima.